molde de gorrita para perrito y gatito hola hola bienvenidos a nuevos vídeos amigos y amigos hoy vamos a realizar un molde de gorrita para perrita y como pueden ver acá tengo a mi perrita a quien la voy a tomar las medidas y vamos a tomar una cinta métrica para eso el primer paso que vamos a realizar es tomar desde el punto de la frente hasta el punto del cuello vamos a empezar desde el punto de la frente que es esta parte encima de a un centímetro más arriba y luego vamos a medir hasta el punto del contorno cuello en este caso me sale unos 12 centímetros entonces esos 12 centímetros lo voy a anotar acá en una hoja para no olvidarme las medidas y para luego con esas medidas realizar el molde de gorrita entonces colocamos esos 12 centímetros acá diciendo frente hasta cuello 12 centímetros ahora el siguiente paso sería medir la parte de oreja a oreja entonces vamos a tomar el punto de oreja a oreja de esta manera y sale unos 8 centímetros entonces vamos a anotar esos 8 centímetros en nuestra hoja como ven ya está anotado acá tenemos dos medidas ya que de frente al cuello 12 centímetros oreja a oreja 8 centímetros ahora la tercera medida que vamos a necesitar es para la parte de la frente del perrito entonces vamos a medir desde este punto hasta este punto la parte de la frente vamos a medir entonces nos sale unos 12 centímetros vamos a colocar esos 12 centímetros en nuestra hojita para luego hacer nuestro molde entonces estas tres medidas básicas es lo que vamos a necesitar para realizar el molde de nuestra gorrita ahora con esas tres medidas vamos a comenzar a realizar nuestro molde entonces acá ya le puse todas las medidas como ven tenemos estas tres medidas 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 de oreja a oreja medida de frente y medida desde la frente hasta el punto del cuello entonces vamos a empezar con nuestro molde vamos a tomar una hoja donde vamos a poder realizar nuestro molde acá tenemos una y lo que vamos a hacer primero es doblar en partes iguales esta hoja lo voy a doblar de esta forma para poder realizar mi molde de gorrita entonces vamos a empezar con el primer paso o la primera medida que es la medida desde el punto de la frente o sea desde la frente cita hasta el punto del cuello que serían 12 centímetros entonces voy a medir 12 centímetros en este lateral voy a colocar 12 centímetros de largo aquí tenemos los 12 centímetros voy a colocar la medida en esta parte el segundo paso que vamos a realizar es la medida de oreja a oreja sólo vamos a utilizar la mitad de esa medida entonces voy a marcar desde esos 12 centímetros la parte mitad o el punto medio que serían 6 centímetros de los 12 centímetros sólo la mitad de esa medida entonces ya marque ese punto medio y a partir de ese punto medio vamos a marcar la mitad de oreja a oreja que serían 4 centímetros vamos a colocar los 4 centímetros en esta parte entonces voy a colocar la medida y ahora esa medida lo voy a pasar con línea recta vamos a unir esos dos puntos entonces cerramos de esta manera ahora el siguiente paso que vamos a realizar es colocar la medida de frente pero sólo la mitad en este caso serían 6 centímetros ya que la medida de la parte de la frente cita del perrito es 12 entonces la mitad sería sólo 6 entonces en esta parte voy a colocar 6 centímetros y vamos a cerrar con línea recta estos dos puntos y voy a colocar la medida 6 centímetros esa misma medida voy a pasar en la parte de arriba de esta manera y también voy a cerrar con línea recta amigos y amigas si les está gustando el paso a paso de este vídeo denle me gusta ahora el siguiente paso sería que vamos a subir en este lateral 2 centímetros para todas las tallas van a subir 2 centímetros entonces voy a cerrar con línea recta hacia arriba una vez que hemos hecho este paso lo que vamos a hacer en esta parte de arriba o sea en la mitad de la parte de arriba voy a sacar otra mitad ven y voy a medir de ese lateral 2 centímetros para formar una pinza en la parte de atrás de nuestra gorrita vamos a cerrar con línea recta y ahora lo que vamos a hacer es la medida que tenemos aquí de los 4 centímetros voy a pasar acá arriba en este lado esos 4 centímetros están aquí en la parte de arriba una vez que hemos hecho ese paso vamos a tomar una regla curva para poder realizar este paso entonces vamos a cerrar estos tres puntos de esta forma en línea curva y ya tenemos nuestra gorrita pero antes vamos a bajar un centímetro en esta parte solo un centímetro para formar una línea recta vamos a cerrar esa línea recta o dos esos dos puntos y como pueden ver ya tenemos la primera pieza que es para nuestra gorrita ahora la segunda pieza que nos faltaría sería la vísera entonces vamos a realizar el molde de la vísera tomando la medida de los 6 centímetros que es la medida de la frente solo la mitad vamos a tomar de esa medida y son 6 centímetros entonces esos 6 centímetros lo voy a colocar en esta parte y con línea recta voy a cerrar estos puntos ahora para realizar el ancho de la vísera es a gusto de cada persona yo en este caso le voy a colocar unos 5 centímetros para el ancho y voy a colocar la medida 5 centímetros y de este otro lado también voy a colocar la misma medida del ancho de la vísera y con línea recta voy a cerrar los puntos una vez que hagamos cerrado de esta manera voy a bajar desde el punto medio hacia abajo 1.5 1.5 centímetros y voy a colocar la medida que no tengo espacio para colocar esa medida voy a subrayar de esta manera con una flecha y voy a colocar la medida en esta parte 1.5 centímetros una vez que hemos realizado ese paso con regla curva vamos a cerrar de esta manera desde ese punto que es 1.5 hacia la esquina de arriba con línea curva cerramos de esta forma realizar y finalizar para la parte de la esquina que en este lado van a cerrar también con línea curva para formar la vísera de esta forma una vez que tengamos ya listo nuestros moldes vamos a pasar a cortar la vísera y la parte siguiente de nuestro molde de gorrita todo con su respectivo doblez de tela y ya tenemos listo nuestro gorrita para perrito como pueden ver como le cortado en papel doble de esta forma va a quedar nuestro molde y nuestra vísera de la misma manera hemos cortado en papel doble y esto ya está listo para pasar sobre la tela chicas todos los moldes que realizamos no tienen el centímetro de costura entonces ustedes al momento de pasar a tela van a aumentarle el centímetro para la costura entonces como ven ya tenemos listo nuestro molde con las tres medidas básicas pudimos realizar este molde y como ven acá también tiene la pinza que va a ir cerrada de esta manera y la vísera en la parte delantera en el siguiente vídeo les voy a mostrar paso a paso de cómo armar la gorrita entonces chicas y chicos si les ha gustado el vídeo denle me gusta compartan con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho muchas gracias y bendiciones para todos ustedes